Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariluz Salazar Olvera. En esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de las TIC, que es lo próximo en el futuro. El mundo de las TIC está constantemente en cambio porque las tecnologías, el Internet, son los sectores con más novedades cada año, y su crecimiento en el mercado es cada vez mayor. Pero sobre todo, ¿creen que serían tiempos para mejorar las herramientas actuales? ¿Nos dirigimos a una época donde la integración de los servicios es una realidad y su presencia en todos los aspectos de nuestra sociedad es más importante que nunca? Ejemplo de ello son las tables, cada vez más pequeños, planos y con más capacidades, aplicaciones. El sector de los sistemas de información portátiles será uno de los que experimente una evolución más importante. También tenemos la telefonía móvil, los smartphones, seguirán siendo el producto estrella. Estos teléfonos tendrán un mayor y mejor acceso a Internet y aumentarán sus aplicaciones para felicitar la modalidad y las múltiples tareas en los medios de comunicación educativos, en las redes sociales y en la educación. El número de usuarios de alumnos en redes sociales es ya más que importante y las escuelas que la utilizan, porque utilizan cada vez más para estar más comunicados con otros alumnos, así como para hacer sus tareas. Y además, en los próximos años, aumentarán las aplicaciones de las TIC educativas en la comunicación educativa. De esta manera, las acciones realizadas a través del Internet aumentarán mientras disminuyan las gestiones en persona. Además, los expertos cuentan con una próxima generación de la pizarra digital en las aulas y un aumento en herramientas y aplicaciones dirigidas a los colectivos concretos. Muchas gracias por su atención. Les agradezco de todo corazón que hayan escuchado mi video. Un cordial saludo.